Lo que hacemos nosotros es ser embajadores de nuestra tierra, fuera, llevar un trocito de España, igual que la gastronomía, igual que la pintura, la música, la danza, lo nuestro flamenco, eso es el mejor sello de identidad que tenemos y la gente por ahí está esperando eso, no saber cuántos parados tenemos, cuántos problemas tenemos. Es una triste pena que el otro día con mi madre, en Sevilla, en muchas personas, vemos el telediario y parece que habéis conformado todas las noticias en hacerle sentir a la gente que no protesten, porque mira lo mal que está todo. Entonces creo que lo que no podemos estar todo el día viendo es las mismas imágenes, las mismas imputaciones, una y otra vez, una y otra vez, machacando a los seres humanos, machacando a los españoles en la cabeza de esa España negra. No hombre, dar un espacio para la cultura, para contar cosas bonitas, que lo necesita el pueblo, necesita mi madre, la tuya, ministro, tu tía, tu hermana, el niño, para que se sientan felices, que en el mundo ocurren cosas lindas, también para que el ser humano crezca, no retroceda, si no pasa nada. España sabe llorar, pero España también sabía a los toros y a las ferias. Así que lo nuestro es arte puro, de ocio nada, ocio la guía del ocio, te la puedes comprar tú. No, 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 no